El creador de contenido Jefferson Cosio sorprendió hace algunos meses a sus seguidores luego de revelar que se sometió a una dolorosa intervención en sus piernas la cual le permitiría medir unos centímetros más de altura. El influencer que cuenta con más de 11 millones de seguidores en su cuenta oficial de Instagram ha mantenido tanto a sus fanáticos en cuanto a cómo ha avanzado la recuperación de sus piernas, detallando los días difíciles que ha tenido que vivir por soportar el doloroso físico tras el procedimiento. El millonario creador digital ha mostrado recientemente en sus redes sociales que nuevamente se está poniendo de pie en sus terapias de recuperación y publicó una historia en la que se le veía sosteniendo los bastones. Aunque ha mostrado lo dolorosas que son sus terapias, Jefferson ha mostrado emoción porque poco a poco se va viendo los resultados positivos de su avance para volver a caminar. No podía estar más feliz, estoy gigante, yo no me acostumbro a verme así, pues yo no era alto, pero no bajo, yo estaba un poquito arriba del promedio, reveló el creador de contenido. Añadiendo que su proceso de recuperación ha sido muy dolorosa, testificando que en el proceso de sanación se empeora debido a que se van alargando los huesos, también se alargan los músculos, nervios, tendones y venas. Pese a que Jefferson mostró su emoción de verse tan alto, resultado de su procedimiento reveló que la recuperación no ha sido fácil, pues explica que tiene una dieta muy estricta y ha tenido que invertir muchas horas de su día a día para las diferentes terapias de recuperación. Hace algunos días el influenciador había manifestado su tristeza porque no le han podido retirar los fijadores de sus piernas, puesto que ha tenido complicaciones en la recuperación de sus tendones, lo que le aplazó una nueva intervención que tenía programada para el 25 de enero. Pero después de las malas noticias, Jefferson Cosio compartió los momentos positivos del proceso de alargamiento de sus piernas, esperando con fe que pronto vuelva a caminar.